Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo vídeo, no una nueva reacción. Esto se lo he visto a los chavales y al topu y me ha gustado y he querido hacerlo yo. Solo puedes elegir una canción, Versus. Lo estoy haciendo aquí desde Twitch y ya está, a ver cómo se da, lo de siempre. Que me dejéis un ver y un like, un comentario y que si no estáis suscritos no sé a qué esperáis. Venga, solo puedes elegir una canción, Versus. Vamos a ver qué tal. Te mostraremos dos canciones y tendrás que elegir qué canción salvar. 34 canciones, bro. 34 canciones, hermano. Son muchas, ¿eh? Si des la respuesta, Play Quiz. No me gusta mucho la jumpa, la verdad. No, pero esta me gusta menos. Pero es que esta me gusta menos, la verdad. Es que esta me gusta menos. Bueno, buf. Joder. Pues... La jumpa, venga. No voy a coger la otra. En fin, bueno. Esto va a ser gracioso. Va a ser gracioso el vídeo, va a ser gracioso el vídeo. Esto me gusta, la verdad. ¿Qué canción elegirías? ¿La jumpa? ¿O tal vez? La jumpa. Temazo. Temazo. Temazo, ¿eh? Este tema me gusta mucho. Navegamos por Ale. Buah, y este tema me gusta también, compadre. Buf, qué complicado. De mis sesiones favoritas y el de Bad Bunny me parece un puto temazo, ¿eh? Buah, voy a coger la de Bad Bunny, la 1. La de Bad Bunny, la 1. Creo que me gusta más. Pero me gusta mucho la sesión de Besos Pluma. De hecho, es la única que escucho. Un porciento o la Bizarrap Session de Besos Pluma. Siguientes dos canciones. Te felicito. Qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Salga la que salga, voy a coger esta. A no ser que salga tu turrito. A no ser que salga tu turrito, que no creo que salga, voy a elegir esta. Para mí, el mejor tema del verano pasado. Plan comercial. Te felicito. Qué bien actúas. No, letal. Fuera. Bullshit. 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 Vaya, la 1 de calle. Fuck ti. Os tengo que decir que estoy grabando el vídeo desde Twitch, ¿vale? Y que si a veces digo cosas es porque lo estoy leyendo en el chat. No, te felicito sin duda. El 1. Siguiente duelo. Ah, The Weeknd. The Weeknd 100%. ¿No? The Weeknd 100%. 2. Está claro. Uptown Funk o Can't Feel My Face. No, no, no. No, no, no. Cámara lenta. Estoy acá afuera. Como un infeliz. Además de mí. Este tema fue de los primeros que reaccioné de Argentina, bro. Este fue de los primeros temas que reaccioné de Argentina, hermano. Además de mí o los del espacio. Buf. Creo que a dos, ¿eh? Creo que a dos, la verdad. Dos, sí. La verdad que a dos, además de mí. Aquí creo que no hay discusión. Aquí creo que no hay discusión, vaya. Aquí creo que no hay discusión. O sea, de las sesiones que me han dejado de desear, yo creo que de los últimos años. La de Raúl Alejandro. Uno, obviamente. Punto G, qué veo. Además, vaya hit. Eso sí, si Raúl Alejandro, en vez de haber sacado esta bizarra sesión, hubiera metido la de Baby Hello. Baby Hello, para mí, de los mejores temas de este verano. ¿Qué canción salvarías? Punto G. Este tema no sé ni cuáles, la verdad. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus, sí. ¿Ya tienes tu favorita? Miley Cyrus. Está guapo, ¿eh? Lo de los quiz estos, ¿eh? Me gusta. Hannah Montana, ¿qué harás de decir? Hannah Montana, la dos. Está guapo los quiz, ¿eh? Me estoy entreteniendo. Voy a traer más este contenido. Si os gusta y la dais, apoyo y la dais like, que no se olvide. No hay competición con este tema tampoco. No hay competición con este tema. No sé qué va a salir, pero no hay competición con este tema. O sea, tema mítico, tema increíble, tema que cualquier persona se lo pone y se lo sabe. No hay competición con este tema. No sé lo que va a salir, pero, ¿sabes? Wi-Fi reading total. Es que vosotros conocéis este tema. ¿Vosotros conocéis este tema? No es tan evidente, ¿eh? No es tan evidente. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. No, 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 no. Pelea de titanes total. A ver, creo que gana la 1. Creo que gana la 1, pero... Pero no por mucho, ¿eh? Pero no por mucho. No, Tete, solo la conoces tú. Ja, ja, ja. Voy a poner el cuadro de chat. Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis también lo que está poniendo la gente. ¿Vale? Porque creo que puede estar también gracioso. No sé, bro. No sé si conocéis Prince Royce, la verdad. No sé si conocéis Prince Royce. Gana para mí la 1. O sea, me quedo con la 1, pero no por mucho, ¿eh? No por mucho. Sinceramente, no por mucho. Propuesta indecente o darte un beso. No me gusta mucho este tema, la verdad, de trueno. Rollo, a ver. No es mal tema, pero tampoco me apasiona. No sé. Ni la 1, ni la 1, ni la 2. Ni la 1, ni la 2. No sé. Quizá la de trueno me parezca como más, no sé. Voy a decir la de trueno, la 1. ¿Qué canción elegirías? Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. No sé lo que va a salir en la 2, pero muy complicado competir contra este tema de Karol G, ¿eh? Muy complicado competir contra este tema de Karol G, ¿eh? Buah, pues pa' mí el de Karol G, ¿eh? Pa' mí la 1, ¿eh? Pa' mí la 1, sinceramente. Y mira que Rosalía me encanta, pero a mí despecha... Me parece un buen tema, pero no me parece de los mejores temas de Rosalía. Ni mucho menos, ¿eh? O sea, me parece un buen tema, pero me parece que bichota, hermano. Me parece que bichota se lo come. Poma, esto era una verdadera bichota. Bichota o despecha. Yo me quedo con bichota, la verdad. Buah, este tema es súper mítico, bro. Este tema es súper mítico, Tete. Este tema es súper mítico. Coño, que me han hecho una raid. Grande. Estamos aquí haciendo el quiz. Ya ves con qué tema nos quedamos. Bastante guapo. Quedaros y horrenta. ¿Sabes lo que es una multisilábica, bro? Yo no entiendo de freestyle. Yo no entiendo de freestyle, Tete. Yo solo entiendo de tema. Este tema es bastante mítico, de Justin Timberlake. Buah, pero el de Farrell se lo come, bro. El de Farrell se lo come, bro. El 2 sin duda. O sea, el 2 sin duda. 2 totalmente. All happy. Odio este tema. Odio este tema. No me gustan nada. Neverita de Bad Bunny. No solo que va a salir en el 2, pero casi 100% que me lo quedo. La verdad. Bro, ni punto de comparación. O sea, me refiero al 2 de calle. Se come a Neverita. Quiere que le ponga música pa' que vaya. O sea, hola, bebé. Bro. Dos. Hola, bebé. Estas no sé ni cuáles. ¿Conocéis esta? ¿Conocéis? Ni la conozco, la verdad. De las mejores sesiones. De las mejores sesiones, bro. De las mejores sesiones, hermano. Para mí. O sea, de las que más me gustan. La de Quevedo. Y la de Tiago en plan del año pasado. No hay competición. O sea, totalmente. La 2. Un fin de HolaVisaRapSession de TiagoPZK. La sesión. Sin duda. Morty. Gracias por esos 14 meses, mi hermano. Muchísimas gracias, guapo. Seguimos subiendo. La 1 casi seguro. La 1 casi seguro. La 1 o la 2. Buf. Buf, 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 buf. Dios, qué complicado, eh. Para mí la 1, pero... Pero están muy igualados, eh. Para mí la 1, pero están súper igualados, eh. ¿Cuál elegirás? No sé qué va a salir en la 2. No sé lo que va a salir en la 2, pero... Muy complicado llegarle a esto. Muy complicado llegarle a esto. Prácticamente imposible. O sea... Este tema... Este tema marcó una época. Buah, pero es que este también marcó una época. Pero es que este también marcó una época. Aún así, creo que Indaclub... Creo que me quedo con Indaclub, la verdad. Creo que me quedo con Indaclub, pero eso sí. Este tema marcó un antes y un después también, eh. Este... Without Me... Eminen... Let's follow me... Without Me... Bro... Eminen... Eminen, el mejor rapero blanco. Cabe la historia. No sé cuál elegir. En el Mercho, escuchando... Escúchame, escúchame. En el Mercho, escuchando Fercho. ¿Qué hacemos con el Mercho, escuchando Fercho, bro? ¿Qué hacemos con el Mercho, escuchando Fercho? Fercho. ¿Qué más? Pues... ¿Cómo te ha ido? Me gusta el tema, eh. Me gusta el 2, me gusta. Y el 1... Demasiado repetido, bro. Demasiado repetido. Demasiado repetido. El 2. María Becerra. Es más María Becerra, me queda bastante bien. La conocí en el after de La Velada. María Becerra, una voz. ¡Grande fuerza! Gracias por esos 15 meses, Tete. Muchísimas gracias, guapo. Temazo. ¡Temazo! Temazo. No conocía el tema, pero temazo. O sea, me refiero... No sabía que este tema se llamaba así, pero este me parece bastante bueno. ¡Grande, Janko! Gracias por esos 5 meses, Tete. Muchísimas gracias, guapo. El mes que viene medio año. Me quedo con el 1. Me quedo con... No sé si es BTS, este es Swag, pero me quedo con el 1, completamente. Odio este tema. Odio este tema. Lo odio, hermano. O sea, este tema no me lo puedo escuchar entero. El de Felices los 4, te lo juro. Es como superior a mi fuerza. No me mola nada. O es otro que tampoco me gusta, la verdad. No me gusta ninguno de los dos, ¿eh? Si me toca quedar con alguno... Con el de Nicky Jam... Pero vaya, que tampoco es que me parezca... O sea, no me gusta nada tampoco. El del amante. 4. Oh, el amante. Me quedo con este porque a este lo odio. Pero vaya, me pones cualquier otro tema y me quedo con el otro. Este tema me encanta. Mira que está quemado, ¿eh? Mira que han quemado este tema. Lo han quemado... Lo que no está escrito. Pero este tema es increíble. Está bueno. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Yaricha y su esencia y grupo frontera. No conozco al 2, así que el 1. ¿Ya tienes tu elección? El 1, bro. El 2. El 2, claramente, bro. El 2, claramente. BTS. Aquí jodemos con BTS. A ver si se nos meten los BTS, hermano, estos. Que eso... Eso hacen ruido. No, BTS, completamente. La 1 no sé ni qué está mal, la verdad. No duro nada, el de Elefant. ¿Qué canción salvarías? Odio este tema. No me gusta nada, bro. No me gusta nada el rema este. Cero. Buah, pero es que este me gusta menos, bro. Pero es que este me gusta menos, si te digo la verdad, bro. Este también me gusta menos. Buah, complicado, eh. Es que no sé, eh. No sé. A mí Shakira me encanta. Lo sabéis, eh. Y cuando reacciono a sus temas es porque me gusta de verdad. Pero guaca, guaca este. Bueno, me quedo con Shakira. Me quedo con Shakira. No sé, la aborrecí. No sé por qué la aborrecí, hermano. Sí, es un himno, pero no sé por qué como que la aborrecí. No sé. ¿Qué canción elegirías? Shakira. Mira, de los temas que más me gustan de Duki. ¿Goteo? De los temas que más me gustan de Duki. Ah, el Duki. Cien por cien. Cien por cien, vaya. O sea, no hay competi. No hay competi. Este tema me gustó. Taylor. La uno, ¿no? La uno. En este tema de Dua Lipa tampoco... No sé. Dua Lipa mi novia, dice. Qué suerte tienes, bro. Yo me quedo con... Me quedo con Taylor, la verdad. Estas dos canciones me gustan mucho. Me dan igual, la verdad. Me dan igual, la verdad. No he escuchado ninguna de las dos. O sea, las canciones, no sé decir. Aquí. Si no me he escuchado ninguna de las canciones, no me puedo decir nada. Aquí. ¿Sabes cuál elegir? Siguiente pregunta. La dos completamente. La dos completamente. Vaya. Goleada. Por goleada. O sea, no me gusta nada. C de C. Nirvana forever. Nirvana forever. ¿Cuál salvarás? Pues me gusta más la de Shakira, eh. Me gusta más la de Shakira, bro. Me gusta más la de Shakira. La verdad. Mucho más. Además. Mucho más. La sesión de Arcángel, creo que ni me la he vuelto a escuchar, la verdad. ¡Qué temazo, bro! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! No sé qué van a poner contra esto, pero hermano, qué putísimo temazo, bro. No sé barcajes con 50 kilos y con panza, ¿os acordáis? De cuando estábamos haciendo esa broma. No sé qué van a poner contra esto, pero muy complicado, eh. Se me hace difícil. Con este tema se pegó Adele, ¿no? No se pegó con este tema Adele. A mí me gusta más la 1, ¿no? Pero, guay, el hello de Adele. Poca broma, eh. Difícil elegir una. La 1. Rosalía, ¿no? Rosalía. Mira que no es uno de mis temas favoritos de Rosalía, pero es que el otro me parece también... No me gusta nada. No me gusta nada, la verdad. O sea, Gentai me muebla mucho más que... Ojitos lindos eso. Seguimos con estas dos grandes canciones. I'm on tonight, you know my head... If the light... Tan, 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 tan. Te mazo. Te mazo, hermano. Te mazo. Buah, que... Bro. Si me pusiera a reaccionar nada más que a temas de Shakira, llego a 100k... En octubre. Si me pongo solo a reaccionar temas de Shakira, me pongo en 100k en octubre, bro. Te lo juro. Te lo juro, no es broma. Bro. Este tema creo que tiene poca competición, la verdad. A ver, lo mismo ahora me pone un clásico de la hostia, bro. Buah. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, es que... Umbrella de Rihanna. Buf. Umbrella de Rihanna, hermano. Buf. Después de las dos tiene más visitas. No sé, miraba. Es cuál de las dos tiene más visitas. Buah, no sé, hermano. Dios, qué complicado. Qué complicado. A ver, Umbrella... Es que... Es un tema casi perfecto. Tiene una versión con Jay-Z, efectivamente. Voy a tener que coger a Umbrella. Hips Don't Lie o Umbrella. ¿Podrá salvar solo una? Odio esta canción. La odio, ¿eh? O sea... La odio. Da igual... Da igual lo que me pongáis. Voy a elegir lo otro. No sé cómo se pudo pegar ese tema tanto, la verdad. 940 millones Rihanna y 1.300 millones Shakira. No veas. Le pega 400 millones de diferencias, ¿eh? Poca broma. Esta no es... Malísimo. Bro. ¿Cuál cogemos en este chat? ¿Cuál cogemos en este chat? ¿Cuál cogemos en este chat, hermano? ¿Cuál cogemos en este chat? Obviamente, ¿no? Palar y Ramix. ¿Qué? Cómo me gusta tocarme la polla, ¿eh? Pero no entiendo nada. Odio esta canción también. No me gusta nada. Temazo. Temazo. Temazo, bro. Bad romance de Lady Gaga. Olvídate. A ver, si es de Willyrex mejor. Bad romance. Buah, Dua Lipa. Es que la 1 no sé ni cuál es. No conozco el 1, pero... Buah, Dua Lipa totalmente, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba, bro. ¿Qué cojones? ¿Esto qué coño es, bro? ¿Esto qué coño es? Esto no lo he visto yo. Esto no lo he visto yo, la verdad. Esto yo no lo he visto. Obviamente, la 1. ¿Qué canción salvarías? Pregunta bonus. Claro, no es de mi quinta. Michael Jackson. 100%. Michael Jackson, 100%. Michael Jackson, hermano. Para mí no hay competición. De los mejores temas de la historia, thriller. No hay competición, la verdad. Bueno, mira, el raso y 10 está bien. Pero thriller, 2. Difícil decisión. 1. Para mí la 2, ¿eh? Entiendo que haya gente que diga la 1. Pero para mí, Michael Jackson. Play quiz, hermano. Estoy mencionando. Eh, ¿y a mí no me van a sacar o qué? ¡Puefa! ¡Puefa! Ya está, ¿no? Ya está. ¡Muchas gracias, Play Quiz! Fue genial hacer este reto con ustedes. Elige cuál será el... ¡Hasta de puta madre! ¡Hasta de lujo! Ya sabéis, mi gente, si os ha gustado este contenido y queréis que traiga más, dejadme un very good like. Llegamos a 500 likes, estaría de puta madre. Un like, un comentario. Y si no estáis suscritos, suscribíos. Y si os podéis pasar por Twitch, que ya habéis visto lo bien que nos lo pasamos aquí en el chat, pues que os paséis, ¿vale? No sale mucha música, entonces pues tenemos que hacer cosillas nuevas. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Sed bueno! ¡Pasan cosas!